Hola, muy buenas Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro de nuestros webinarios de México Unido contra la Delincuencia. Mi nombre es Viviana Rodríguez y soy animadora sociocultural de México Unido contra la Delincuencia y pues hoy quiero darles la bienvenida a los miembros de la red Conectate por tu Seguridad y al público en general que nos acompaña en otro de nuestros webinarios, en otro de nuestros llamados a la acción y bueno, hoy queremos iniciar preguntándonos ¿Ustedes han pensado por qué la justicia cívica es tan importante en nuestro país? Pues para ir resolviendo estas preguntas, para ir pues reflexionando en torno a este tema México Unido contra la Delincuencia organizó el webinario La justicia cívica como forma de fortalecimiento de la seguridad ciudadana Y para platicar sobre esto, pues tuvimos el honor de, bueno, que nos aceptaran una invitación a este panel Tenemos la presencia de personas que son expertas en este tema Está Alejandro Navarrete, quien es juez cívico Alejandra Gasca, de México Unido contra la Delincuencia Y Virginia Brandila, monitora de Juzgados Cívicos de México Unido contra la Delincuencia De verdad, muchas gracias por aceptar estar el día de hoy acá Platicando y conversando con la red Conectate por tu Seguridad de México Unido contra la Delincuencia Y quiero decirles cómo es la dinámica de este ejercicio Primero, vamos a tener siete minutos para que cada uno de nuestros panelistas Nos aporte una respuesta en relación a una pregunta que les vamos a hacer Primero, tendremos tres bloques y en cada bloque estarán participando cada uno, cada una de ellas Después, les pedimos al resto de los participantes Es decir, a ti que estás escuchando este webinario Que también intervengas, que también tengas esta conversación con nuestros panelistas A través del chat del Facebook Live Ahí nos puedes escribir comentarios, dudas o cualquier pregunta que tengas Respecto a la exposición que haga nuestro panelista Bueno, hazlo Nosotras estaremos intercambiando ideas y puntos de vista También habrá una sección de preguntas y respuestas Entonces, tendremos el espacio para que tú puedas escuchar la respuesta a esta pregunta Y bien, vamos a introducir al tema que nos reúne el día de hoy Primero, quiero contarles qué es la red Conectate por tu Seguridad Esta es una iniciativa comunitaria de nuestra asociación México Unido contra la Delincuencia Y tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana del Polígono de San Fernando y San Juan Que está ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc Y en esta época de confinamiento y la nueva normalidad La red dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos estar presencialmente Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues se hicieron estos llamados a la acción a través de webinarios Donde se hizo invitaciones a personas que tienen experiencia en temas de seguridad ciudadana Y bueno, hoy estamos acá Ahora hablando con expertos en temas de justicia cívica Para que nosotros tengamos de cerca información que nos ayude a mejorar nuestro actuar A que tengamos acciones que nos ayuden a construir comunidades más justas, seguras y en paz Entonces, el objetivo de este webinario es que se informe a la ciudadanía Qué es la justicia cívica Y la importancia que tiene el trabajo conjunto con la ciudadanía Y las autoridades para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana Eso es lo que nos reúne el día de hoy Entonces, vamos a comenzar con el bloque número uno Y para esto damos la bienvenida a Alejandro Navarrete Antes que les ceda la palabra Quiero presentarles a Alejandro Navarrete Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México Tiene una especialidad en Derecho Penal Y estudios de maestría en Derecho Penal por la Universidad Mexicana Cuenta con diversos cursos y diplomados en temas de derechos humanos Seguridad ciudadana, perspectiva de género, entre otros Anteriormente, Alejandro trabajó como supervisor jurídico En la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores Y como líder de servicios legales apoderado legal en el Instituto Nacional Electoral Actualmente, se desempeña como juez cívico del juzgado cívico Coyoacán 01 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México Entonces, Alejandro, gracias por darnos este tiempo Y pues empezando con el bloque ¿Nos podrías decir qué es la justicia cívica Y cómo se puede fortalecer desde la ciudadanía? Gracias Claro que sí Buenas tardes Primero que nada, gracias por la invitación Y bueno, vamos a empezar Cuando queremos definir qué es la justicia cívica Tenemos que remitirnos a algo que se llama el modelo homologado de justicia cívica Buen gobierno y cultura de legalidad para los municipios de México Este modelo homologado nos da una definición La cual les voy a leer en este momento Nos dice que la justicia cívica Es el conjunto de procedimientos e instrumentos de buen gobierno Orientados a fomentar la cultura de la legalidad Y a dar solución de forma pronta Transparente y expedita a conflictos comunitarios Que genera la convivencia cotidiana en una sociedad democrática Este es un concepto bastante compuesto Porque también trae Aquí nos manda más conceptos Entre ellos nos manda el de cultura de legalidad Y de buen gobierno Aquí me gustaría también primero decirles Qué entendemos por cultura de la legalidad Y qué entendemos por buen gobierno ¿Por qué? Porque si no empezamos por entender todo el concepto de manera integral Va a ser un poquito difícil Pero bueno Por cultura de legalidad Nos dice este modelo Que es el conjunto de reglas y valores Adoptados y aplicados Por la población y autoridades Para fomentar la sana convivencia El respeto a su entorno Y la solución pacífica de conflictos Y por buen gobierno Nos dice que es el conjunto de prácticas e instituciones A través de las cuales se ejerce la autoridad Para garantizar la implementación efectiva de políticas Que promuevan entre otros La impartición óptima de la justicia cívica El acercamiento de los servicios Y la atención de las necesidades a las comunidades Eso es así de manera general La justicia cívica en este modelo Nos maneja seis objetivos Los cuales son Prevenir que los conflictos Escalen a conductas delictivas O de violencia Dar solución de manera ágil Transparente Eficiente A conflictos comunitarios Mejorar la convivencia cotidiana Y el respeto por el entorno Promover la cultura de la legalidad Mejorar la percepción Del orden público Y de la seguridad Y por último Disminuir la reincidencia En faltas administrativas Como se dan cuenta Este es un concepto Bastante complejo Si no tienes los conocimientos Generales Sobre temas legales También existe Un proyecto de ley Que nos da un concepto Mucho más sencillo Se los voy a compartir Porque este Me parece que es más entendible Y nos dice Esta ley Es el proyecto de ley general De justicia cívica E itinerante Está en la Cámara De Senadores Y en su artículo dos En la fracción seis Nos dice Que es el conjunto De acciones realizadas Por las autoridades A fin de preservar La cultura cívica Y resolver conflictos Individuales Vecinales O comunales Hasta aquí ya tenemos Un panorama general De lo que es la justicia cívica Yo de manera personal Les puedo decir Que la justicia cívica Es aquella Que está encaminada A resolver los conflictos Menores De la ciudadanía Con base en el diálogo Que debe privilegiar La conciliación De los conflictos Antes de la aplicación De algún tipo de cesión Y sobre todo Debe de velar Por brindar Verdaderas soluciones Para los problemas Cotidianos De los ciudadanos Hasta ahí Les diría yo Con el tema De qué es justicia cívica Ahora ¿Cómo podemos fortalecer Esta justicia cívica Desde la ciudadanía? Evidentemente La justicia cívica Puede ser Y debe ser Mejorada Por las autoridades Encargadas De su elaboración Ya sean los legisladores O en su caso Las autoridades municipales Y por los responsables De su impartición Los jueces cívicos Jueces calificadores Oficiales calificadores O la figura Que exista En los municipios Pero para esto Es de suma importancia La participación activa De la ciudadanía ¿Por qué? Porque para que nosotros Podemos llevar Los procesos necesarios De cambio Y modificaciones Tenemos que estar informados De las necesidades De la gente De las cosas Que requieren cambiar De las cosas Que estamos haciendo mal Desde el lado De la autoridad Y también De las cosas Que estamos haciendo bien Para continuar Haciéndolas De esa manera En ese sentido Les comento Que la ley De cultura cívica De la Ciudad de México Establece en su artículo 2 Algo que llama Valores fundamentales Para la cultura cívica Entre estos Está la corresponsabilidad Entre las personas La autorregulación Que es esto Que la gente Entienda las normas Y las cumpla La imparcialidad De las autoridades Eso es súper importante El respeto Por la diversidad De la población De la Ciudad de México El sentido De pertenencia A la comunidad ¿Por qué esto es importante? Porque si tú sientes Que eres parte De una comunidad Vas a hacer Que esa comunidad Funcione Y esté bien Y no menos importante Que entendamos Que la legalidad Es la que nos va a llevar A ese camino También esta ley En su artículo 15 Nos establece aquí Algo que llama Deberes ciudadanos Y nos dice Que entre los deberes Ciudadanos Nos da un catálogo Bastante amplio Pero dice Que debemos Ejercer nuestros derechos Y libertades Debemos cumplir Con la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Las leyes Los reglamentos Y todas las normas Debemos De prestar Apoyo A las demás personas Debemos Prevenir los riesgos Contra la integridad física Debemos Conservar Limpias áreas Y espacios públicos Y así nos da Todo un catálogo Pero finalmente Yo podría concluir Y decirles Que la manera De fortalecer La justicia cívica Es con la participación Activa de la ciudadanía No hay otra forma Si ustedes Como ciudadanos No nos hacen saber A nosotros Qué es lo que debemos hacer Cuáles son los problemas Qué estamos haciendo bien Que ustedes Conozcan sus derechos Y sus obligaciones Así nos van a poder Exigir a nosotros Y también Nosotros Como autoridad Tenemos que cumplir Con nuestras obligaciones Tenemos que ser imparciales Como les comentaba Tenemos que velar Por sus derechos Y lo más importante Tenemos que darle soluciones Que de verdad Les sirvan Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Alejandro Te agradezco infinitamente Ahora Para ir Pues Reflexionando Sobre este primer bloque No sé Alejandra ¿Cómo ves Esta exposición Y lo que nos Cuenta Alejandro Sobre la vinculación De la ciudadanía Con la autoridad ¿Qué nos puedes decir Al respecto? Muchas gracias Alejandro Por el panorama Que nos das Es muy bueno Empezar así De manera sencilla A platicar Sobre el tema De la justicia cívica Y quisiera Sí retomar El tema De esta relación Entre autoridades Y ciudadanos Y de la cercanía Que tiene que haber Entre estos dos Y es importante También Me parece que también Es muy importante El tema Que cuando Alejandro Habla acerca De este tema De las diferentes Leyes que podemos Consultar Para poder conocer Más acerca De la justicia cívica Porque considero Y desde México Unido Consideramos Es importante Decirles que Mientras el ciudadano Conoce un poco más Sobre sus responsabilidades Y obligaciones La simetría ¿No? De información Que puede existir Entre autoridades Y ciudadanos Se va reduciendo Y esto Lo que hace Es ayudarnos A que Se puedan evitar Por ejemplo En los momentos En los que las personas Acuden A un juzgado cívico En este caso Podemos evitar Omisiones Abusos Y como ciudadanos Ir a solicitar Servicios Que tal vez No se prestan En la justicia cívica ¿No? Entonces me parece Sumamente interesante Lo que nos acaba de decir Y ya en mi participación Yo les voy a contar Otro poquito de eso Excelente Gracias Ale Muchísimas gracias Y Virginia ¿Cómo ves Desde tu punto de vista Esta reflexión A la que hemos llegado En cuestión De Pues la justicia cívica ¿Cómo se ¿Cómo es importante Para que se fortalezca Desde la ciudadanía? Pues mira Mi punto de vista Es bastante importante El que La ciudadanía Conozca sus derechos Sepa En qué se le puede ayudar En un juzgado cívico Que tenga Más que nada Relación Una buena relación Con el juez Porque muchas veces Piensa uno Como Que te van a agredir Que no te van a atender Que no te van a poner atención No, no es cierto Tengo En cierta forma Muy buena experiencia Con los juzgadores En lo que he sido Mis monitoreos Y es Muy muy importante Que todos Los ciudadanos Conozcan esa parte Que dijo De sus derechos Esa es Una de las formas Que realmente Es Hay que formar Esa educación cívica Entre Desde pequeños Porque desde Los niños Los adolescentes Sobre todo Los adolescentes Que son los que a veces Incurren más En delitos cívicos Y que sepan Cómo Qué Derechos tienen Y qué obligaciones Y responsabilidades También tienen Y que muchas veces Se pueden acercar A un juez A platicar A pedir apoyo Y ayuda Porque no todos Los casos Realmente llegan A juzgados cívicos Gracias Virginia Muchas gracias Pues como bien Lo comentaron En este En este primer bloque Es necesario Que la ciudadanía También comprenda Que no es Una labor Única de nuestras Autoridades Sino que Es una labor Que tenemos Que realizar En conjunto Con la ciudadanía Y las autoridades Para que se fortalezca La seguridad Ciudadana Y como bien Lo comentó Alejandro Navarrete No solo Es llegar Y bueno Exigir Como que Este Este servicio Sino también Conocer Cuáles son Esas funciones De un juzgado Cívico Y también Que el juez O la juez Pueda escucharles Que las que Puedan tener Esa interacción Como usuario Y como autoridades Y bueno Por eso en México Unido contra Delincuencia Realizamos Muchos cursos Y varias Actividades Que ayude A fortalecer Esa relación O ese lazo De ciudadanía Con autoridades Bueno Vamos a cerrar El bloque 1 Y continuamos Con el bloque 2 Para esto Tenemos la participación De Alejandra Gasca Y les presento A nuestra compañera Ella es licenciada En ciencia política Y cuenta con estudios De maestría En estudios sociales Por la Universidad Autónoma Metropolitana Anteriormente Alejandra Trabajó Para diferentes Instituciones políticas Como asesora externa Especialista En procesos políticos Es exbecaria Del International Visitor Leadership Program Invitada Por el Departamento De Estado De los Estados Unidos Y actualmente Se desempeña Como directora De observación En México Unido Contra la delincuencia Alejandra Desde tu experiencia ¿Cuáles son Los beneficios Del monitoreo Ciudadano En juzgados Cívicos? Gracias Gracias Viviana Por la presentación Por la invitación Pero antes de Llegar a este tema Del beneficio Del monitoreo Ciudadano Voy a iniciar O los voy a invitar A reflexionar Sobre Los siguientes Supuestos A partir de lo que Nos dijo Alejandro ¿Les parece bien? Bueno Hoy Todos Y todas O la mayoría De los que estamos Acá De los que estamos Siguiendo esta charla Pues somos personas Que estamos Interesados Por querer Mejorar Nuestra comunidad Si todos los que estamos Acá O la mayoría Queremos mejorar Nuestra comunidad Esto nos lleva A pensar Idealmente Que tenemos Un interés Que nos Compromete A uno Hacer personas Participativas A conocer A conocer Y respetar Las leyes Dos Somos personas Que privilegiamos El diálogo La conciliación Sobre todo Cuando tenemos Que solucionar Algunos de nuestros Conflictos De la vida cotidiana Y tres Buscamos el mejoramiento De nuestros entornos Pensando siempre En el respeto A los derechos De los demás En algunas ocasiones Y en la práctica A veces nos cuesta Trabajo Mantener Este ideal Y entonces Faltamos a estos Deberes ciudadanos Como lo comentaba Alejandro Por ejemplo Que la ley de cultura Cívica nos dice Ah y entonces Tú ciudadano Tú habitante De la ciudad de México Debes conocer Tus derechos Además tus obligaciones Pero además Tenemos que privilegiar La sana convivencia Etcétera Algunas otras cosas Pero eso a veces No pasa Bueno Muy seguido No pasa Porque por ejemplo Les quiero contar Que la encuesta Nacional de seguridad Urbana Que se publicó En junio Nos dice Que en el país Alrededor del 33% De las personas Sufrió algún conflicto O un enfrentamiento Imagínense Que estamos El día de hoy 100 personas Aquí escuchando Esta charla Y entonces De esas 100 personas 30 Sufrieron Sufrieron Un conflicto O un enfrentamiento En su vida cotidiana Pero todavía Pensemos Que faltamos A nuestros deberes Ciudadanos De mucho más De lo que nos Podemos imaginar Porque 24 De esas 30 personas Que los siguen Tuvieron un enfrentamiento Pero adivinen Con quién Con sus vecinos Las otras 6 personas Que sobran Lo tuvieron Con Personas desconocidas Familiares O personas Que Con las que Laboramos O con las que estudiamos ¿No? Entonces Verse envuelto En estos conflictos Vecinales Nos pasa mucho Muy a menudo ¿No? De lo que nos Podemos imaginar Pero ¿Por qué Pasa esto? Y entonces Yo les podría decir Ah, esto Esto responde A factores Como La desvinculación De las personas Con su comunidad Y el desinterés Por una mejor Convivencia Y entonces Ustedes me podrían decir Sí, tal vez Puede ser esto ¿No? Entonces Dejemos de pensar En por qué pasa Mejor pensemos En ¿Qué es lo que necesitamos Para que entonces Podamos llegar a un punto En el que tengamos Una mejor convivencia Y en este punto Es donde Entra La justicia cívica Entendida Por supuesto Desde mi perspectiva Como un sistema De facilitación Para la resolución De los conflictos ¿No? Este Sí, conflictos Derivados de la convivencia Por supuesto Pero además Entendido La justicia cívica Como esta herramienta Que ayuda A prevenir Que estos pequeños Conflictos Como por ejemplo Que Tu vecina Tenga una mascota Pero además No tenga los cuidados Suficientes Este De higiene O de seguridad Por ejemplo O estos conflictos Provocados Porque Este Tu vecino Ya No te permite Entrar a tu propio Estacionamiento De tu propia casa Por ejemplo ¿No? Entonces que esto Genera riñas Pero además Este Genera insultos Pensando así La justicia cívica Como es Este mecanismo Que nos va a ayudar A Poder Resolver Todos estos Pequeños conflictos De manera Muy Muy profunda Porque Se supone que esto Es lo que Lo que tendría que pasar Entonces Estos conflictos De verdad Se desarticularan Para que entonces No pasar el tiempo Y entonces Nos encontramos Con un Segunda Segunda Riña Un segundo Conflicto Entre estas mismas Personas Y entonces Lleguemos A un tema De Se convierta En un hecho Con apariencia De delito Lo que pasó Entre Este par De vecinos Que por segunda Ocasión Tuvieron Este Conflicto Pero por qué Les cuento Todo esto Y entonces Por qué Hablo otra vez De la justicia Cívica Si además Alejandro Ya nos lo dijo Y entonces Por qué Les cuento Que En la Ciudad De México Siete De cada Diez Personas Tenemos un Conflicto Con nuestros Vecinos Pues porque De todo Esto Nos sirve Para poder Subrayar La necesidad De uno Fortalecer La convivencia Por un lado Pero por el otro Lado Que trabajemos De manera Individual En el tema De Conozcamos Las funciones De los juzgados Cívicos Entendidos Como estos Espacios A los que Podemos Acudir En el momento En el que Pasemos Uno de estos Conflictos Como los que Les acabo De explicar ¿No? Entonces Así podamos Transitar Hacia un sistema De solución De conflictos Mucho más Dialogante Es decir Lo que les estoy Tratando de decir Es Utilicemos Estas herramientas Que tenemos A nuestro Alcance En la Ciudad De México Los juzgados Cívicos Por ejemplo Pero Utilicémoslos Para Lograr Pasar A Una Hacer una Comunidad Mucho más Con una Coisión social Mucho más fuerte Por ejemplo ¿No? Pero ¿Qué necesitamos Para poder hacer esto? ¿Qué necesitamos Para poder tener Esta comunidad Que nosotros deseamos Lo que necesitamos Para poder hacerlo No es una Fórmula mágica Es un planteamiento Desde mi perspectiva Es que Necesitamos La formación De las personas En el conocimiento De sus derechos Y sus obligaciones O sus responsabilidades Además Y no solamente Esto O sea No solamente Necesitamos Que la gente Conozca También necesitamos Que la gente Participe Y es aquí En donde Entra Una de las Muchas actividades Que seguramente Habrá en este país Pero una De las actividades Que México Unido contra La delincuencia Se encuentra Desarrollando Ya desde hace Algún tiempo Es que Invitemos A la gente A monitorear Sus juzgados Cívicos Es decir Invitemos A las personas A acercarse A las autoridades Para quitarnos Este estigma De A autoridades Corrupción Poca confianza No Lo soluciono yo Y acerquémonos A estas personas Expertas Que saben Lo que hacen Que de alguna Manera Nos van a ayudar A resolver El conflicto Nos van a ayudar A que a la persona Quejosa Se le repare Su daño Y entonces Lleguemos a desarticular Todo este enojo Entre estas dos personas Y vivamos En una comunidad Mucho más Armoniosa Esto no quiere decir Que después De que lleguemos Al juzgado Cívico Todas las personas Que participemos En este En estos Digamos En esta actividad Ciudadana Vamos a salir Siendo los mejores Amigos Pero lo que Sí va a pasar Es que en el momento En el que Lleguemos A la solución De nuestro conflicto La persona Que se vio Afectada Va a recibir Una reparación Del daño Si es que Si es que Cabe La reparación Del daño Por ejemplo Pero si no Al menos Va Vamos a llegar A un punto En el que Estas dos partes Del conflicto Lo van a poder Solucionar Y entonces No va a crecer ¿No? Este Que esa es como Una de las cosas Como súper importantes Pero regresando Al tema Del monitoreo De los juzgados Cívicos Es México unido Contra la delincuencia Desde hace ya Más de once años Se encuentra Monitoreando Ministerios públicos Y en la actualidad Se encuentra Monitoreando Juzgados cívicos ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos beneficia? Uno Como este programa No solamente es de A, B Y observar Que están haciendo mal Estas personas Servidoras públicas De los juzgados cívicos Hace mucho más Formación Que ya sabes Cuáles son las obligaciones Que ya sabes Cuáles son los derechos De las personas que juzas Que ya sabes Qué es lo que sí Puede pasar Al interior De un juzgado cívico Te dice Como tú ya aprobaste Como tú eres una persona Que solo quiere trabajar Por su comunidad Sin ningún otro beneficio Más que el de mejorar Tu comunidad Pero además Ya te formaste Ya tienes los conocimientos Sobre tus derechos Y responsabilidades Y sobre el funcionamiento De los juzgados cívicos Ya acreditaste Tu taller en línea Además ¿No? Ya acreditaste Tu taller en línea Sobre vecino monitore Juzgado cívico Ya tienes los conocimientos Necesarios Ahora Te voy a llevar Al juzgado cívico Para que lo conozcas Físicamente Conozcas a las autoridades Que te van a prestar El servicio Y entonces En el momento En el que ya estés listo Y tengas la práctica Suficiente Te vas a poder Convertir en un vecino Monitor En un voluntario Monitor ¿Para qué? O sea decir Ay pero yo quiero ver La tele a las 5 de la tarde ¿Por qué tengo que ir? A ver Este ¿Qué hacen estas personas? Bueno Uno ¿Por qué es necesario El acercamiento Entre la ciudadanía Y la autoridad? Esto Como les decía hace un momento Disminuye la simetría De información Que existe Entre un servidor público Y un ciudadano ¿Y esto para qué te sirve? Bueno Para que en el momento En el que llegues A un juzgado cívico Sepas que Si puede ser un servidor público Sepas que no puede ser Una persona servidora pública Entonces Ahí ya tenemos una ventaja Porque siempre que llegamos A un juzgado cívico Este Y más cuando es nuestra primera vez No sabemos qué va a pasar ¿No? Entonces Vas a llegar ya con conocimientos Pero dos Además Esto es atractivismo Imagínate que tú Como ciudadano Te conviertes En un agente Promotor De los juzgados cívicos O de la justicia cívica En tu comunidad Es decir Vas a ser la persona Que más va a conocer Sobre juzgados cívicos En tu comunidad ¿Y eso para qué te va a servir? Bueno Vas a ser agente Promotor Y ser agente Promotor Te va a permitir Orientar a tus vecinos Sobre el funcionamiento De los juzgados cívicos Vas a poder ayudar A tus pares Para que ellos Tengan una buena experiencia Al interior De los juzgados cívicos Arcel Voluntario Monitor Te va a generar Una especie De satisfacción Personal Para trabajar Por tu comunidad Y En el último minuto Que me queda Les voy a decir Un par Un par de cosas Últimas Cuando eres vecino promotor Cuando te conviertes En vecino voluntario No solamente Estás trabajando A manera personal No solamente Estás formándote Seguramente La satisfacción personal Si es importante Pero también Estás trabajando Por tu comunidad Y también Estamos trabajando De manera indirecta En la disminución De delitos Que puedan ocurrir En tu comunidad Es muy importante Acercar a tus pares Con las autoridades Porque Los resultados Pueden ser totalmente Distintos De lo que ahora Se vive En tu comunidad Y Al rato Les seguiré hablando Gracias Grandioso Muchas gracias Ale Gracias por Darnos esta explicación Tan Tan detallada Y Pues queremos Escuchar ahora ¿Qué piensas Al respecto Alejandro? ¿Cuáles serían Tus aportaciones En relación A la participación De Alejandro Agasca? Bueno Yo creo que Es muy importante La labor Que hacen Al monitorear Los juzgos Cívicos Y los ministerios Públicos Porque Desafortunadamente El servicio Público Y no es un secreto Muchas veces No funciona Como debería Y Si el ciudadano No sabe Qué puede pedir Y cómo lo puede pedir Y que la autoridad Está obligada O hacerlo Es cuando Es cuando se presentan Situaciones Complicadas De que La autoridad No hace Lo que debería Y el ciudadano Pues en el mejor De los casos Este Puede ser riesgo De sufrir una extorsión O en el peor De los casos No tiene una solución Y su problema Se agrava Tenemos una infinidad De casos En el ejemplo De la violencia Hacia las mujeres En los que Fueron y denunciaron Ante una autoridad Y la autoridad No hizo nada Y después Pues ya tenemos Noticias más lamentables Esa parte Yo creo que es Muy importante Es una buena labor Que hacen Pero requiere Mucho compromiso De la gente Mucho compromiso De ceder su tiempo De ceder espacio Y de tener La voluntad De aprender Tener esa voluntad De aprender Que se va a contagiar ¿Por qué les digo Que se va a contagiar? Porque los humanos Funcionamos Viendo el ejemplo Entonces Es muy gracioso Que si nosotros Vemos en un lugar Que la gente Tira la basura Donde no es Ahí en un árbol Después Todo el mundo Tira en ese árbol Y el argumento De la gente Es que los demás Lo tiran ahí Caso contrario También vemos Que hay gente Que va y tira La basura En donde debe Tirarla En un bote Y después Todos le siguen O Otro ejemplo Los cruces Del centro histórico De la calle Madero Llegamos sobre Madero Hay un semáforo Y hay mucha gente Que se pasa Solo porque Los demás Caminaron Y a la vez Hay mucha gente Que como ve Que unos se detuvieron Se quedan quietos Yo creo que Si es muy importante Que como ciudadanos Tengamos esa conciencia De la información Del conocimiento ¿Por qué? Porque al final del día El conocimiento es poder Si tú sabes Lo que yo Como autoridad Tengo que hacer Vas a llegar A pedírmelo Si yo te niego O no quiero hacerlo Tú vas a saber Pedírmelo Y exigírmelo Ya no solamente Solicitármelo Si ya Ya va a estar La exigencia De oye Tú estás obligado Porque la ley Te obliga A tal cosa Y yo lo necesito Creo que es una labor Sumamente importante Y espero más ciudadanos Se sumen a ustedes Gracias Alejandro Muchas gracias Por hacer la invitación Pública Porque Es lo que También motiva A las vecinas Y a los vecinos A integrarse A este voluntariado Y Virginia ¿Cómo ves? ¿Qué tal Has escuchado Este segundo bloque En relación A los beneficios Que tiene El monitorear Las agencias De juzgados cívicos ¿Qué nos puedes Completar En este bloque? Pues mira Yo tengo algo De experiencia En ello Puesto que soy Monitor de juzgados cívicos Y ministerios públicos Y es Bien Importante El tener Ese contacto Con la justicia Más que nada Que Entres a un juzgado Y como dice El licenciado Alejandro Sepas Cómo pedir Las cosas Para que no te las nieguen O no te enreden Y no te encuentres Gente afuera Que te quiera Insistir En no hacer Tu denuncia En no hacerlo Porque Porque en este Tipo de Más bien En los juzgados cívicos Nos encontramos Con mucho tipo De personas Que te puede Este Incitar A no hacer Tu denuncia A que te hagas A un lado A que No procedas Como debe de ser Legalmente Ajá Eso implica A que como No conoces Sus derechos Dentro de un juzgado Cívico Te dejes Amedrantar Por este tipo De personas Y digas No pues Entonces Mejor no lo hago O se lo dejo En sus manos Y empieza La corrupción Y que ni siquiera Es por parte De un juzgador Cívico No es por parte De un civil También Es sumamente Cómo te explico Es que Es que aquí Ya entro yo En el siguiente Periodo Porque soy El intermediario Entre lo que es El juzgado Cívico Y entre lo que es El monitoreo Soy un ciudadano Que se ha dado cuenta De muchísimas cosas Importantes Dentro de lo que es Este monitoreo Este Convivencia Dentro de un juzgado Cívico La verdad Si es Muy Muy No encuentro La palabra Para decirles Participen Porque van a encontrar Muchas cosas Interesantes Dentro de ello Gracias Virginia Muchas gracias Por cerrar Esta participación Y bueno Como lo platicamos En este Segundo bloque El que tú monitorees Un juzgado Cívico En realidad Estás ejerciendo Tu participación Ciudadana Estás realizando Un ejercicio Como ciudadano Ciudadana Para mejorar Las instancias De procuración De justicia De tu comunidad Entonces Estos monitoreos Si traen Un beneficio Tanto para la ciudadanía Como para las autoridades Ahora Vamos a abrir El bloque 3 Para que Podamos Adentrar Un poco más En esto Que llamamos Monitoreo Ciudadano De juzgados Cívicos Para ello Le corresponde El turno A Virginia Brandila Les voy a presentar A Virginia Ella es estudiante De la carrera De derecho Y comerciante En el mercado De artesanías Y curiosidad De San Juan Ubicado En la colonia Centro De la Ciudad De México Virginia Desde hace Aproximadamente Dos años Forma parte De la red Conectate Por tu seguridad De México Unido contra Delincuencia Como monitora De juzgados Cívicos Y ministerios Públicos Virginia Que gusto Tenerte De verdad En este panel Y pues Nos gustaría Que nos platicaras Desde tu experiencia Cómo contribuyen Las personas Monitoras De juzgados Cívicos Al fortalecimiento De la seguridad Ciudadana Adelante Pues antes Que todo Muchas gracias Por la invitación Vivi Este Es Muy emocionante Todo este tipo De acciones Desde que recibí La invitación Para hacer la formación De monitor De juzgados Cívicos A un principio Te diré Que no suena Como algo muy agradable Pero ya cuando Te vas adentrando En lo que es El conocimiento Se torna Cada vez Más interesante Más o menos Tiene como dos años Que me formé Soy prácticamente De la primera generación De monitores Empezamos Nosotros fuimos Presenciales No nos tocó Todavía Por la Por la web Y enseguida Empezamos a ver Cómo iba a ser Un monitoreo Dentro de un juzgado Cívico Nos han recibido Bien Dentro de todo Hemos tenido Una relación Buena Con los juzgadores Ahí como te podrás Dar cuenta Estamos con la Juez Ese día Nos recibió El mismo día Que nos Tuvimos el curso Nos recibió La juez Y muy amable Hasta eso Nunca nos Han puesto Peros De momento De momento Sí como que No les No les No No les cabe Que un Una persona De la comunidad Entre Los vea Les pregunte Dentro de estos monitoreos Hemos encontrado Mucha gente Que si le interesa Si participa Y queremos Y queremos Que más gente Entre dentro De esto En los monitoreos Gracias a las herramientas Que nos dan Que son Empezamos con unas hojas Unas guías Que es donde tenemos Y aportamos Nuestro conocimiento Lo que observamos Dentro del juzgado Cívico Han servido De mucho Porque En el juzgado De C2 Han tenido Muchas deficiencias No tenían Luz Entre ellos Este No tenían A veces Muchas materiales Y en base En nuestros reportes Que hemos dado Que no tienen esto Que les falta esto Se ha dado Que ya tenemos En el C2 Luz Ya hay luz Para los juzgadores Y para las personas Porque Pues entraba Si estaba todo oscuro No se veía Estaba Pues si algo Algo Como que te daba miedo Entrar ahora Ya no Ya tienen luz Te reciben Este Puedes notar Que la gente Los juzgadores Los jueces Están atentos A quien llega Y que realmente Han sido Gente amable Con nosotros No nos hemos topado Con Quien nos Diga No, no puedes pasar O algo No Hasta el momento No Se han visto Muchas mejores En muchas cosas Aparte Me gustaría Darles a conocer Que la convivencia Con un juez Muchas veces Te da miedo Porque no sabes Qué te esperas De la persona No piensas Que porque es un juez Cívico Este Va a tener mal carácter Va a este A rechazarte No te va a orientar Y no es cierto Nos hemos topado Que nos orientan Se presentan Nos dicen Este Cómo actuar Hace falta mucho Todavía Como monitor Te das cuenta Que Progresas en una parte Pero en otra Todavía falta mucho Y espero que con todo esto Se vaya Habiendo soluciones Entonces Díjela Es que es Tan extenso Lo que te quiero decir Y a veces no No te puedo decir tanto Tenemos ahorita Una nueva herramienta Que es por medio De la web Vamos Mejorando En ese aspecto Porque ya no vamos Ocupar papel Ya es directamente Con la web Vamos Este Pues haciendo muchas Cosas importantes A mí Para mí En lo personal Ha sido algo De mucho aprendizaje El tener la convivencia El que Tengas la oportunidad Como persona civil De De entrar Ver Conocer Todo ese tipo De aspectos Nos ha ayudado A tener Más Interactividad Con los Con los jueces ¿No? Hemos visto Que hay gente Que llega De buena forma A preguntar Que hay gente Que es agresiva Con los juzgadores Cívicos Y no está Y no está bien Yo pienso Que deberían De tener Más Educación Hacia ellos Como ellos Hacia nosotros No No sé No sé Cómo Decirte La La agresividad Que a veces Encuentras Con las personas ¿No? De que llegan Muchas personas No llegan Y los atienden Los hemos visto Los hemos monitoreado Que les da la atención La gente A veces No sabe En un juzgado Cívico Qué es lo que Necesita Que puede ir A denunciar Ahí Muchas veces No son necesarios Los juzgados Cívicos Como se había comentado Sino son querellas Entre vecinos Que puede solucionarlo De una mejor forma Siempre y cuando Conozca sus derechos Pero la gente A veces Piensa que Llegas ahí Y tienen la obligación Cuando a veces Ni siquiera Les pertenece El El lugar ¿No? A lo mejor Es de un ministerio Público O otra cosa A ese falta En los monitoreos Que hemos visto Que tengan Carteles Donde la gente Pueda ver Todos sus derechos Ahí en la En la En la entrada Para así poder Tener una mejor Interacción Con los jueces Hay muchas cosas Que No se ven A simple vista Y que son importantes Porque Porque La gente Desconoce No tenemos Esa cultura Esa enseñanza Sobre nuestros derechos Nuestras responsabilidades Nuestras obligaciones Como dicen Que podemos Llegar a pedir Que no podemos Llegar a pedir Y es algo Que deberíamos De Buscar Y estudiar Sobre ello Eso es lo que Yo he visto Todo este tiempo De De monitoreo Más que nada Gracias Virginia Por compartir Tu experiencia Por Hacernos Notar Cómo ha sido Tu trayecto En esta formación De monitoreo Y ahora Aplicando tus conocimientos Ya En las agencias De juzgados cívicos Y bueno Referente a este Ejercicio ciudadano ¿Cómo lo ves Alejandro? ¿Qué nos puedes decir Ok Primero Creo que es muy importante Lo que dijo Este Virginia En cuanto Cómo llega La ciudadanía Y solicita Las cosas Con nosotros Yo personalmente Siempre atiendo bien A todo mundo Pero también Cuando la gente Llega Y se porta grosera Y te grita De groserías Y literal Te tratan mal En automático También uno Los trata Como ellos Te están tratando Y eso no es No es que lo haga uno Como este Servidor público Es que así Somos las personas Si la gente Llega de manera Educada Tranquilos Uno los atiende Con todo el gusto Del mundo O al menos yo Entonces si es importante Volvemos a lo mismo Es un ejercicio De conciencia Otra cosa más Te decía De los derechos Si es complicado Si es complicado Porque al final En los juzgados Nosotros tenemos Este Trípticos Tenemos ahí Algunos carteles Pero a veces No los tenemos Actualizados También la verdad Es que si Quisiéramos Proporcionarle A todo lo que Tienen derecho De repente Te llenas de cartulinas Todas las paredes Y va a ser Complejo Que tú le estés Diciendo En cada caso Qué es lo que puede hacer Cuando al final La gente va Por una solución Entonces lo que a veces Optamos por hacer Es según el caso De la persona Ah mira tú puedes Hacer esto Tienes que hacer lo otro Tienes que hacer aquello Tienes derecho a hacerlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero pues se conocen Sus derechos generales ¿No? Los derechos generales Que tienen acceso A que los atiendas Que tienen acceso A que se les brinde La orientación ciudadana Que debes de Este Proporcionarles En todo momento Pues la resolución De sus dudas Un ejemplo Un derecho Que no en todos Los juzgados Está en cartel Pero que es un derecho Es de las personas De la tercera edad Y las personas Con una discapacidad Ellos tienen el derecho A ser atendidos Antes que todos los demás Así tengamos Una fila De cuarenta personas Si nosotros detectamos Una persona Que va en silla de ruedas Por ejemplo Nosotros esa persona La tenemos que atender Primero Entonces A lo que voy Este Si hacemos nosotros Valer sus derechos Y se los respetamos A veces es complicado Esa difusión Pero Ustedes Como ciudadanos Pueden Contrarrestar Esa difusión Informándose Les comento La página De la Dirección Ejecutiva De Justicia Cívica Ahí vienen Ahí vienen Muchos trípticos Viene mucha información Y es muy fácil De entender Eso Por lo que hace A los derechos Y Algo muy importante También Si ustedes Conocen Que hace un juzgado Cívico Pueden llegar Y exigirme A mí Que les ayude Con su problema Y yo lo haré ¿Por qué les digo eso? Porque a veces La gente va con situaciones Que de plano No van con nosotros Y llegan convencidos Porque alguien Les dijo Que fueran ahí Entonces Imagínense Me ha tocado Situaciones Donde Ciudadanos Me dicen Oye Quiero que cites A tal persona Porque Vamos a ver Lo de la venta Del carro Y así nosotros De oye Pues es que no es Conmigo ¿No? Y a veces La ciudadanía No entiende Esa parte De que no somos Este Los mil soluciones De que si les apoyamos Con muchos conflictos Pero como les dije Desde el inicio Conflictos leves Y hay cosas Que por ley Estamos obligados A hacer Pero también Estamos obligados A no hacer Entonces Si es importante Como les dije Desde el inicio El conocimiento Ustedes teniendo El conocimiento Lo van a tener todo Gracias Gracias Alejandro Gracias por Darnos tu punto de vista Y ahora Ale Para cerrar Este bloque ¿Qué puedes Aportar Al bloque Número 3 Referente A la participación De los monitores Y monitoras En juzgados Y vivos Pues a mí me da Mucho gusto Que Virginia Esté muy contenta Siendo monitora Lleva dos años Ya con nosotros Como ella Lo decía Pero además En la manera En cómo expresa Por ejemplo Lo que ha Podido aprender Durante estos dos años De experiencia Nos dice Uno Que el programa De monitoreo ciudadano Nos ayuda Para empoderar A las personas Nos ayuda Empoderar A las personas A través de la formación La correcta Formación Y entonces A partir de lo que Dice Alejandro Sobre si Llega mucha gente Y entonces Nos pide cosas Que nosotros No podemos atender O que nosotros Que no está Entre nuestras funciones Entre las actividades Que desde un juzgado Cívico Se tienen que hacer Es súper importante La labor De estos monitores Ciudadanos Porque ahorita Virginia Se encuentra En una primera fase En donde lo que hace Es llenar una guía De observación Que revisa Estructura física ¿No? De entrada Y si pueden observar Algunas actitudes Por parte Sí de ciudadanos Pero también De personas Servidoras públicas Pero llegará En la siguiente fase Virginia Y a las personas Que nos escuchan En donde Estos vecinos monitores También de lo que Se pueden encargar Quien así lo desee Es de orientar A otras personas Sobre lo que pueden O no hacer Al interior De un juzgado Cívico Y si tienen El conocimiento De poderlos canalizar De alguna manera No propiamente Como una autoridad Pero sí Decirles Ah mira Eso no se atiende aquí Pero si tú Deseas Buscar la solución Te recomendamos Que vayas a tal Pero siempre Con el conocimiento ¿No? Entonces Me da muchísimo gusto Que Virginia Se sienta muy contenta Me da mucho gusto Que haya querido Trabajar con nosotros Y quisiera invitar A todas esas personas Que ahorita Nos están escuchando Y que quieren ser Vecinos monitores O que les llama La atención A hacer una cosa Primero Buscar nuestros cursos En línea En nuestras redes sociales Le pediría A nuestro colega Ulises Que por favor Si pudiéramos Publicar aquí Como la línea En el chat Como la línea De Al cual puede La gente Darle clic Para poder llegar A todos estos Cursos en línea En línea Que nosotros tenemos Prueben Yo quisiera Invitarlos a probar ¿Por qué no Toman el curso En línea? Que tomen el curso En línea Sobre juzgados Cívicos Implica Que van a conocer Y van a tener Más herramientas De conocimiento No es obligación Que si tomaste El curso De monitor Ciudadano Juzgado Cívicos Tengas que convertirte En uno de nuestros Voluntarios monitores Pero te aseguro Que después de que lo tomes Vas a querer ser Uno de nuestros Voluntarios monitores Entonces no pierdes nada Inscríbanse A nuestros cursos En línea Lo que tengo entendido Es que está ahorita Abierto Para que puedan Iniciar En esta nueva generación De personas Voluntarias Monitoras Muchas gracias Virginia Gracias Gracias Virginia Gracias Alejandro Y Ale Gasca Me da muchísimo gusto Ver cómo Se fusionan Estos tres Estos tres panelistas Porque Tenemos A la ciudadanía Invitada Es decir Virginia Representando al grupo De monitores Y monitoras De juzgados Cívicos Que por cierto Les mandamos un saludo Porque nos están Escuchando también Por ahí anda Iván Carmona Gabriel Magallán También está En este Webinario Escuchándonos Roberto Saludos A todas Y a todas Las monitoras Y monitoras Que nos están Escuchando Y bueno También tenemos A la autoridad Que hoy Alejandro Navarrete Nos está representando Y la sociedad Civil Alejandra Gasca A través de México Unido Contra la Delincuencia Quienes estamos Haciendo un trabajo Colaborativo Cada uno Desde nuestro sector Desde nuestra silla Desde nuestra trinchera Estamos fortaleciendo La seguridad ciudadana Y cómo Pues bueno Primero Informándome Aprendiendo Formándome Y luego Vámonos a la práctica Y cuando tú Vas a monitorear No vas solita No vas solo A este A esta agencia México Unido Contra la Delincuencia Te acompaña Tanto es Este ejercicio Ciudadano Que bueno Llegan a tener Una vinculación Con la autoridad Pierdes Como ese Temor O también Cambia tu percepción Si antes decías No me quieren atender O no es Como que Los mejores Autoridades Bueno Todo va cambiando Con el tiempo Una vez que tú Vas ejerciendo Esa participación Ciudadana Y bueno Vamos a cerrar Nuestro Nuestro Webinario Para esto Vamos a Preguntas y Respuestas Tenemos Preguntas que Realizaron En este Webinario Y la primera Se la queremos Hacer a Alejandro Nos podrías decir Bueno Nos pregunta Roberto Barrera Hace Bueno Si el licenciado Hace una invitación A que se informen O bueno A que se forme La ciudadanía ¿Por qué no nos dan Un curso de colaborador Comunitario Por parte de la dirección De justicia cívica? Pregunta Roberto ¿Nos podrías dar Alguna respuesta Alejandro? Gracias Claro que sí Para ser colaborador Comunitario Se tiene que abrir Una convocatoria Pública Esta tiene que ser Publicada En este caso En la Gaceta De la Ciudad de México Y tienen que inscribirse La gente Y cumplir requisitos Y a estos colaboradores Los va a certificar La Consejería Jurídica Y de Servicios Legales Por el momento No se ha abierto Esa convocatoria Sin embargo Eso no quita Este Uno se puede informar La invitación Era en ese sentido De que te informes Conozcas sus derechos Sus obligaciones Cuando salga La convocatoria Seguramente La gente Que ya tenga Conocimientos previos Podrá tener Una pequeñita Ventaja Contra todos Aquellos Que se inscriban Y apenas Empiecen a estudiar Gracias Alejandro Muchísimas gracias Y ahora La segunda pregunta Es para Alejandra Gasca Dan Dan Martínez Chávez Dan Chávez Nos pregunta ¿Qué propuesta Podrían dar Para que la ciudadanía Se involucre En temas De justicia cívica Y pueda Vencerse De la apatía Y desconocimiento De dicha autoridad A ver Por ejemplo Podemos iniciar Con algo tan sencillo Como Los invito A revisar Nuestro manual De juzgados cívicos En la Ciudad de México Por ejemplo También le pediría A nuestro colega Que por favor Pudiera publicar Como el link Para que La gente Pudiera ingresar A este manual Y iniciemos Con algo muy sencillo Como Vamos a leer Qué son Los juzgados cívicos ¿Qué hace Este manual O qué Por qué Los invito A leer Este manual Este manual Es De alguna manera Lo que hicimos Es tomar La ley de cultura cívica De la Ciudad de México Dijimos Ah La ley de cultura cívica De la Ciudad de México ¿Por qué No le explicamos En un lenguaje ciudadano? Y entonces Lo que hicimos Fue Crear Toda una estructura En un pequeño manual Que consta Alrededor de 30 páginas En donde te explicamos Qué es la ley De cultura cívica Para empezar Cuál es el funcionamiento De los juzgados cívicos Y Todo lo que tiene que ver Con los juzgados cívicos Por ejemplo Las sanciones Las infracciones Las sanciones Que se ponen A estas infracciones Quienes son las personas Que te pueden atender Por ejemplo En un juzgado cívico Pero además Lo hacemos En un lenguaje Muy sencillo En el que Todas las personas Que no somos abogados Lo podamos entender Y entonces En el momento En el que queramos Ir a un juzgado cívico Podamos saber Qué es lo que pasa Eso de entrada Es una invitación Que les hacemos Y que podemos Empezar a trabajar En la justicia En temas De justicia cívica Segundo La segunda cosa Que les invito A que hagan Es que Empecemos a pensar De manera distinta El tema De vivir Nuestra ciudadanía ¿No? Este Lo que yo Lo que yo les diría Es que Siempre En el momento En el que vayamos O realizar Alguna actividad O Hagamos Algo Que estemos Como medio Dudosos Siempre pensemos En la otra persona En la otra persona Que no soy ¿No? Y entonces Pongámonos En sus zapatos En el momento En el que hagamos Eso Entonces Podemos Voy a poner Un ejemplo Mañana voy a hacer Una fiesta Porque es mi cumpleaños Pero mis amigos Van a llegar A las 10 de la noche Pero además Yo vivo en un departamento En la colonia Estapalapa Mi departamento Vive 60 Mide 60 metros cuadrados Y tengo unas Voznotas Entonces lo que voy a hacer Es una super fiesta Y entonces voy a invitar A 30 personas Y este Sí pero Y pensemos Y eso no va a molestar A estas otras personas Que también viven En este edificio Por ejemplo Este Pero además No entorpecerá Como el tema Del estacionamiento En la unidad Donde yo vivo Este Pensemos En esas otras cosas Para que entonces Empecemos a disfrutar Nuestra ciudadanía Con responsabilidad En el momento En el que hagamos esto Y que tengamos Este tipo de acciones Positivas Pues nos van a poder Ayudar a tener Una mejor convivencia Y nos permitirá Tener Nos permitirá Tener una ciudadanía Mucho más activa Para conformar Una comunidad Mucho más segura ¿No? Y entonces El tema de La justicia cívica Ya no va a ser Algo ajeno Para nosotros Y entonces Empezaremos a comprender El tema De vivir en comunidad Cohesión social Justicia cívica Etcétera Muchas gracias Ale Por darnos la respuesta Y continuamos Con la última pregunta Que es para Virginia Dice ¿Cuál ha sido Tu mayor aprendizaje Al ser monitora De juzgados cívicos? Pues han sido muchos En realidad Se aprende mucho Siendo monitor De juzgado cívico Porque en primera instancia Observas La reacción del juez La reacción De la gente Es bien importante La convivencia En ese momento Cuando ves que Cuando una persona Llega Muy agresiva Y el juez Tiene toda la calma O cuando la persona Llega Calmada Y desorientada Y de momento Tú ya tienes El conocimiento De decirle ¿Sabe qué? Mire Puede llegar Y preguntar Con el juez O con el secretario Este Él le va a informar Y la gente Como que le da alivio Mi mayor aprendizaje Es eso La convivencia Dentro de los juzgados Cívicos Eso es lo que Más me ha gustado De ser monitor De que puedes llegar Ver Observas Y dentro De tu observación Puedes dar Una opinión Para una mejora Dentro de un juzgado Cívico No nomás Para los servidores Públicos Sino también Para la ciudadanía ¿Por qué? Porque mucha gente Está desorientada Mucha gente No sabe Ni siquiera Cómo llegar A un juzgado Cívico Y si tú le dices Me he topado Que en el trayecto A llegar al monitoreo Una vez Una ocasión Una señora Es que me robaron No sé qué hacer Es que esto Dije ¿Qué necesita? Me acerqué a ella ¿Qué necesita? No es que Venga Aquí está la delegación Ahí está el juzgado Vaya primero Al juzgado Cívico Para que lo orienten Y de ahí Ya la van a Decir ¿Qué es lo que debe hacer? Es que no Porque yo no conozco La ciudad No venía Ni siquiera Era de la ciudad La señora Dije No se preocupe Ahí la van a ayudar Entonces Con toda la confianza De poderle decir A la ciudadana Vaya Porque ahí la van a ayudar Porque no te van a rechazar O sea La convivencia Dentro de Lo que son Tanto juzgadores Como Como Este Ciudadanos Eso es lo que Más me ha gustado Lo que más he aprendido La convivencia Eso es Algo muy muy importante Dentro de todo Todo este Esta línea Que se lleva Gracias Virginia Por darnos tu respuesta Y si quedaron Preguntas Dudas O comentarios Por favor Háznoslas llegar A través de un link Que se ha compartido En el chat De este Facebook Live En esa transmisión En vivo Tenemos Una sección De chat Entonces dale Click Para que ahí Le escribas A Alejandro Alejandra Y a Virginia En relación a alguna Pregunta O sugerencia Que tengas Y pues Hemos llegado Al cierre De este Panel Gracias por Acompañarnos Pero antes Quiero darles Unas invitaciones Porque si a ti Te interesa Estar en este Grupo de monitores O monitoras De juzgados cívicos Y ministerios públicos También Pues te invitamos A que te inscribas En los cursos Que están abiertos En este mes La convocatoria Es para Formarte Como monitora De ministerios públicos También Tenemos En estos momentos Abierta La convocatoria Para el curso De cultura De legalidad Padres Y madres De familia También Trabajamos Con Estos Cursos Talleres Que se imparten A las familias Y reflexionemos Cómo desde la familia Podemos Fortalecer La ciudadanía Y el curso De cultura De legalidad Para jóvenes Son algunos De los cursos Que están abiertos En este mes Y te pido Que nos sigas En redes sociales Para que puedas Ver la grabación De este webinario Y también De los próximos Que vienen Y te enteres De las convocatorias Que hay En México Unido contra Delincuencia Y para finalizar Quiero agradecer A los monitores Y monitoras Que se conectaron El día de hoy Para escuchar Este panel Y al público En general Gracias a los miembros También del nuevo convocante A los líderes juveniles A los padres De familia A los facilitadores En cultura De legalidad Y al público En general Por estar El día de hoy En este llamado A la acción Por supuesto Muchísimas gracias Alejandra Gasca Alejandro Navarrete Y Virginia Por acompañarnos En este panel Y compartir Su experiencia Con la red Conecto Por tu seguridad México Unido Contra la delincuencia Les agradece El haber estado El día de hoy En este llamado A la acción Nos vemos El próximo jueves Y que tengan Una excelente tarde Bye bye ¡Gracias!